Yo tengo que ponerlo en los comentarios y mandando saluditos a todos ustedes. 34 suscriptores. 35 suscriptores. 35 suscriptores. 35 suscriptores. 35 suscriptores. 35 suscriptores. 36 suscriptores. 36 suscriptores. 37 suscriptores. 37 suscriptores. 40 suscriptores. 40 suscriptores. 40 suscriptores. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, 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 shhh. Shhh, 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 shhh. Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. Shhh, shhh. 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 me llevé el equipo y yo soy el madrío que hermano todavía se llevaba ¿Quieres abrirte la puerta? Yo no ¡Es un fantasma, mamá! Sean más que bienvenidos a Santiago Bernabéu Yo no te he hecho el Madrid ¿Qué llamo? ¡Hermano! ¡Equipación del Madrid! Como siempre, hoy nos espera un emocionante partido de la división ¡Vámonos! ¡Vámonos pa'lante! ¡Vámonos! ¡Ea! ¿Y ahora lo hago así? ¡Toma! ¡Me cago en la hostia! ¿Has dicho que estás tú en el directo o que hay máquina? Yo es que con los negritos me confundo Y yo chavales, tampoco se me digáis mucho Que... 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 ¿Me tienes? Venga, yo te dedico un gol FIFA ¿Con quién quiere que lo meta? Pues nada, Antenito Ya nos quedamos bien informados Diga así, Fernando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Haz aquí tengo diarrea? ¿Haz aquí, dime ya por qué tengo diarrea? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atento González que el equipo se lanza al... ¡Toma, niño! ¡Haz aquí, te lo dedico! ¡Mira! ¡Me regataste el portero, mira! ¡Eh! ¡Haz aquí, te lo dedico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has visto que hemos ido del portero? Y yo a que voy a tu casete, pero... Tonto, eres tonto Enano de mierda Que como te coja, mañate Te da parte las piernas Era, era Toma, anda, pégale Fíjate, te dedico a otro anda Alguien, ¿tú quieres ver cómo es Hippie este? Si me hace un penal, te lo tiro con el portero de Parenka Ey, ¿tú lo quieres ver? Vas a ver a Hippie, vas a ver a Hippie Vas a ver a Hippie, flipa Mendy, Liva Pio, 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 pio Casi Mira tío, toma, mira Te dedico a este rebate Ay tío, no me sale yo Tranquilo tío, no me van a meter ninguno Tranquilo Tres personas Saludos a Arkesega Unió Vámonos Mira, mira Ponga Venga ya, loco Jesús Álvarez ¿Y yo qué dices? Jesús Saludos Ponidme por los comentarios A las dos personas que hay ¿Qué os gusta más? ¿Fornita o Fifa? Decídmelo lo más antes posible Jesús, por favor, no digas Fornita Es Fornita, no Yo prefiero Fifa No tío, no Lo sabía, Fornay Adri, ahora se me falta tú, Adri Si dice Fifa, sigue jugando el Fifa Dos comentarios del tirón No, no, Jesús Pero yo he preguntado para ver que os gustaba más Si ponéis Fornay, pues jugad Fornay Mira, mira, mira No, no, Pepe, Pepe El Pepe Y no, ya, ya, ya Que dices, o ya, ya Ya, ya Para hoy a la placita Y cuatro personas, hermano Adri, Jesús Y Carmen Blanco Y yo Estoy desde el móvil para leer los comentarios Nunca, sí, tío Tío, el notario se va a cagar, amo Toma Es así Autovisualización Te voy a invitar Ah, es verdad, me voy a meter en mitad Voy a ir solo por eso, ¿eh? Toma El notario se va a tirar el cable, fío Yo voy a las cuatro menos cuarto o salgo de aquí ¿Cómo es eso? Vaya Chavales, un saludito a todos los que estáis en el directo Mis récords de visualizaciones en el directo son diez Si la superáis Os dono a todos cincuenta céntimos Jesús Pero si tú estudias Cómo construir una torrecita en el Fortnite Máquina Y no digas que no, Máquina Que te llevas más tiempo con el móvil que cagando Carmen, pues irá Te voy a saber ¿Has visto? Yo, yo, yo me iba a meter nota de silenio ¡Eso es fuerte! Verá, verá, verá el partido que se va a llevar Mira, mira, chavales, a los dedicos Mira, chavales, hago pataditas con el portero Decidme sí o no Nooooooo No, 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 no Carme Eh, acaba de llegar, Carmen Pero ya tiene mucho con lo que he visto ayer ¿Qué dices? Tenía uno aquí y después acabamos otro ¿En serio? Sí ¿Has llegado con este cito? ¿Has subido? Sí Tengo algo de gordo 65 ¿Esto ahora me lo vas a decir? Sí ¿Para consíguelo? Si marca, sí, jole ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué entiendes? ¿Pero de cual va a tener mil bales? ¿Era? 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 ¿Solo hace falta internet de la casa? ¿Qué no? Yo ya tengo último instinto ya, eh Pues yo jugué en este tío sin internet y me voy a jugar Vale, ya están quitando por los comentarios Ya Carmen Blanco dice ¡Auch! ¡El Ali! Carmen dice ¡El de YouTube! ¡El de YouTube! ¡Tú sabes! Tiene pocos ritmillos ¿Se llama el Congolito? ¡Pérate! Que se vaya afuera La voy a echar afuera yo ¡Ajá! ¡Qué frío está la silla! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra con decisión y le quita el esférico! ¡Toma! ¡Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! No puede ser ¿Y yo? Es que ya después de lo que ha dicho ese hombre No le pego con ellos Esto malos nota Me he puesto a darle patadita Delante del portero Me ha salido Y le he metido Vaya mierda yo Tienes el equipo que malísimo ¿Te ha enterado o no? Le he metido Está adentro Pues vaya mierda equipo Está más quemado que yo Felipe Anderson ¿Qué cuesta esto de ahí? Está detrás de la iglesia Esto ya, esto ya Y yo empujando Ahí, pim, pim, bebé Pégale con Dele, Ali Yo tranquilo No, tranquilo, no Yo también yo no voy Tienes toda la tarde, mariquita No, yo me muevo las cuantas Así que me muevo las cuantas ¿Con qué? Y yo, la parienta ¿Qué habla? Son todas muy feas Hostia Tan feaso Esto no le voy a decir nada Para que le voy a hacer ilusión a la chiquilla Y ya estoy ocupado Ojo que vuelve el peligro Balón fácil para el cáncer ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gilipollas Yo, pero me está pitando falta Pero es que eres muy malo Más malo de los romanos Que yo Que estamos jugando con dos más Le han echado dos al Pablo Sexto y has perdido ¿Cuánto? Dos uno Se lleva tonto Se lleva tonto El Gerard y Vizplata Ha metido uno Dios, que me mete No, espérate Ya me he picao Mete a winar Yo Tonto Dale, te pego A mí no me voy a decirle Por qué se han directo Ven que yo te pego dos hostias Tú sigue Te la va a llevar fresquita Y yo vaya mierda de central ¿Y yo? ¿Tiene a Logan Modri y no lo mete? Pues lo meto ¿Se lo echó a un top? ¿Qué? ¿Qué es ese tío? ¿Qué le falta un partido? Pues no, no se mete Felipe Para adentro ¿Quién no tiene ese tío de aquí? A ese A Saman A ver a tocar Eso es mentira ¿Lo meto? Lo meto ¿Lo meto? Su sobra Y yo como me meto a otro Le pego un puñito a sartel Y me lo cargo Mira, eres rata Yo tú es muerta 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 ¿Y yo? ¡Ah, parta! ¡Pone! ¡Echo de la capata! ¡Qué malo! Pa' ti te gano Ahora vamos No, vámonos No Ah, te cagas No ¿Y yo qué malo? Yo malo le chulo Yo le doy al círculo No hay hambre Eres marico Mira a Pepe ¡Pepe! ¿Qué es mentir? Ah, es mentir No El que está en la opinión es mentir Y es que mete ¡Ahí están los cambios! Quítate, hombre Que es cuatro minutos Sí Cuatro minutos dentro de 21 Has visto, ¿no? El miche como hace buenos cambios, ¿no? Sí Mete a un doga Pon golito Mete a uno Pon golito Mete a otro Pon golito Pon golito Pim, pam ¿Qué? Hazard que me ha tocado hoy ¿Qué te ha tocado, Hazard? Y yo, vaya suerte tiene Yo creo que ese tío, ¿eh? No me lo vas a poner a colar, pero Si te ha tocado, enhorabuena, campeón Te has ganado una polla Ah, me ha dado casi cuatrocientos Ares, no la vas a vender, no hay todo Venga No, lo voy a vender ahora Sí, no ¡Y yo! ¡Adi, ya va! Pero si es el Messi Y yo Morales, y yo Ande va, échale el levante, loco Y yo Vamos a tener pelea Yo me voy a perder Que me voy a perder Contra el capullo este Y yo Es que no es normal Es que tiene a Messi Y yo Es que eres muy malo Es que tú no me No me concentro Venga Venga Chuparla Me pongo a llorar Y yo, hermano Te juro que me levantaba ya Tiene que estar pitando De los oídos a Ana Es mi hermano La diferencia entre un empate Y una derrota a estas alturas A llorar, a llorería Esto ya es la guinda del pastel Vaya papelón el de hoy Bajo los palos Aquí, si me extrañeas Puchichorro Hace cuantas veces Han sacado ya de centro ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buen paso filtrado! ¡Sí, a ver! ¿Tú qué te caes? ¡Nada, nada! Por mi reloj Esto se ha acabado Pero ¿cuánto queda? Calidad de Gundogan en el toque ¡Rascos! ¡Que meta el quinto! ¿Qué mami? ¿Qué ha hecho ese? ¡Ques un campo iris! Mira ¡Mira! ¡Aza, gordo! ¡Oh! ¡Uy! Mira, ahí todo ¡Es una buena ocasión! ¡Y yo! ¡Qué mami! ¡Qué mami! Y yo a ver si le da al larguero Lo coño que le hago ¡Eres muy malo! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya nos iba a mover! ¡Puede llegar la igualada! ¡Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo! ¡Ah, perdé! ¡Vaya partido Paco! ¡Tío hermano! ¡Su partido ha sido creo que para enmarcar Paco! ¡Sería una injusticia no decir que ha sido el hombre del partido! ¡Todo lo que ha tocado era gol y por ahí ha venido gran parte del tiempo! ¡Ha sorteado los defensas! ¡Vaya porrazo la metió Arbao! ¡Y yo a ver algún día te cargarbó! ¡Ocho que me ha dejado el mando calentito! ¡No, no, no! ¡Tendría que débil para aquí! ¿Quieres saber por dónde me toca débil a? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡Dilo, dilo fuerte! ¡Soy un carao! ¡Dilo! ¡No! ¡Dilo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya estoy aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Puertas negras, por favor! ¡Puertas negras! ¡Paneles! 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 Va a salir hoy con un 4-2-4. Eso no se ve todos los días, ¿eh, Maroló? Me da que hoy van a buscar el gol del primer minuto. Me ha dado mitad de la hecha a la cocina. Era, era. Se la come. Se la come. Yo, que echen el saludo. Que parece que están en un cementerio. Que saludos allá, hermano. Soy Pampo. Pueden ver la alineación del equipo visitante. Y empezamos por todo lo alto. Tibito. Soy Pampo. Y Cotanendi asegurará la defensa con David Luiz. ¡Es un farto! ¡Hasta luego! ¡Uuuh! ¿Qué hace David Luiz tirando farta? ¡Esta podría ser una gran ocasión para ponerse por delante. Yo, la barrera son más cabezones que yo, hermano. Carmen, si estás en el directo, por favor, habla. No sé si te ha dado un hitus, pero habla. Que me estoy asustando ya. Que me estoy asustando ya. Chavales, ha agachado vuestras cabeza. La que ha sacado. La ha tocado. Chavales, nosotros somos más malos que Tiespa haciendo una furgoneta. Venga, hasta luego No, no, que antiguo no quiero Estoy jugando más mal Culpable Culpable No, no Baby dime si te acuerdas De cuando chingaba moto dentro de un ascensor Baby, sin la puerta Baby, ufff Que me caigo Te la comis De este no se va Toma Vámonos Si, socorra viejo Lucha de otaku Baby, dime si te acuerdas Baby, dime si te acuerdas Me cago en todo su Búh, lúh, lúh, lúh Loco Loco Loco, no Loco 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 ¿Quieres saber de mi? Si es que es un largo pack Eh No No, no, no No, no, no Me cago en este supuesto Guau Que contigo Venga, ahora coge ese Si, si coge ese Por delante Eso es amarillo Dios Me está pegando patada Que se anden con ojo Que no necesita empeorar la inferioridad numérica Casi deberían dar las gracias Porque solo fuera amarilla Lo normal sería centrar al área Pero incluso podría intentar Madre mía No 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 O No ¡Uah! ¡Vaya te aconselló! ¡Chos, mareo! ¡A ver, se le da! ¡Vaya Cursi mi marca, ni! ¡Eso es fácil yo para pegar para esta, loco! ¡Este se ha empató! ¡Toma! ¡Toma, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no eres malo! ¡Te pegarían a mí! ¡Armín blanco, Carmen blanco, Carmen blanco, Jesús Árvarez! ¡Armín 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 blanco, Jesús Árvarez! Ale, tonto, que eres tonto, eres tonto, eres tonto, y yo, yo lo que va a haber cortado, cuando termine, vamonos, 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 ay, y yo, voy a ver si, es tarde aquí en directo, hotteando, como es tarde aquí en directo en Me queda un canal rápido en Twitch y a ver si me hostea Engañar el menú Iiiiich luna Esa le da Esa le da Esa le da Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Balón que se juega cerca de la línea de Kahl Anderson El arquero atrajo al balón sin problemas No Sacará de banda tras esa entrada Marcela Abre el juego lo intenta por banda Eh RASFORD Eh Pasa a la zona de peligro Nadia Intenta hacerse con la pelota Se le complica el asunto al chaval Atento González que el equipo se lanza al contraataque El contragolpe tenía buena pinta Pero no lo has sabido Gol, 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 gol Si, señora este es un gol Joder no me hostea nadie, chicos No me hostea a nadie Toventuna gana Ir el shooter Bears Y me da unas 7.000 pavos ¡Ven en el cuero! Llega para interceptar Martial ¡Ven en el cuero! ¡Chao, bela, chao, bela, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Maltiquiné! ¡O más el rato! ¡O bela, chao, bela, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Ven en el cuero! ¡O más el rato! ¡O bela, chao, bela, chao! ¡Bela, chao, chao, chao! ¡Es mi güine! ¡O más el rato! ¡Aquí bien! ¡Chao, chao, chao! ¡O más el rato! ¡O bela, chao, bela, chao! ¡Eh! ¡Eh! ¡La ha visto, la ha visto, la ha visto! ¡Lo he visto, pido, la falta! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, tío, me la ha cogido! ¡Esto puede ser gol! ¡Pero quién es el portero Heaton, 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 como se diga! ¡Oye, Manolo, una cosa! ¡Esta última parada es una cosa! ¡Ahí pasa! ¡¿Qué pasa?! ¡Aquí tenemos un ejemplo de cómo no realizarse con un ataque! ¡Muy! ¡Fa tu madre! ¡Fea! ¡Coño, tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es Esparta! ¿Dónde vas? ¡Hola, Daddy, la mía! ¡La clase que busca el desmarque! ¡Que bien se ha escrito la defensa! ¡Uf! ¡Entra en zona de peligro! ¡Henderson! ¡Liega, si se te levanta el brazo! ¡Uf! ¡Gómez! ¡Sí, Socorro! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡No se pasa y lleva a vener! ¡Hasta luego!